El gobernador, una de las funciones que tiene es visitar, aunque sea una vez al año, cada uno de los clubes. Por supuesto, reflejando cada concepto en particular de las causas globales del leonismo. Esas causas globales que nosotros tenemos, que son particularmente la diabetes, la visión, el medio ambiente, el cáncer infantil. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros nos estamos dedicando fundamentalmente a la visión. El gobernador, ¿qué es lo que hizo? Es refrescar los distintos conceptos y dar su opinión y agregar a su vez distintas orientaciones hacia dónde tienen que ir los distintos clubes. Hay cosas que se pueden hacer, otras que no. Nosotros estamos trabajando muy bien con la visión, estamos trabajando muy bien con la parte de mitigar el hambre, que es otra de las causas globales. De la visión es importante la tarea que estamos realizando en este momento. Sobre todo porque estamos visitando, no solamente a escuelas de Santo Tomé, sino también a escuelas de Sauceviejo. Esta es nuestra tarea. ¿En qué consiste? Nosotros con nuestros equipos detectamos los problemas que pueden llegar a tener los alumnos de primer grado. Este año estamos haciendo primero y segundo grado, por el tema de la pandemia. ¿Qué es lo que ocurre? Una vez que nosotros detectamos el problema, tenemos organizado todo un sistema, un circuito, donde lo mandamos a este chico con problemas a un oftalmólogo, el oftalmólogo receta los anteojos, y nosotros lo mandamos a la óptica, todo lógicamente, pagándole todos los gastos correspondientes para los chicos, fundamentalmente, sin obra social.